Bienvenidos a Diferente Versión. Hola queridos amigos, espero que estéis muy bien. Como ya todos sabréis, soy Sergio, uno de los miembros del equipo de Diferente Versión. Durante estos años nos hemos sentido totalmente orgullosos, felices de poder contar con una comunidad tan amplia como la que hemos contado. Pero queremos seguir hacia adelante. Nuestros objetivos siempre han sido mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar mucho todavía, que en nuestros podcasts les falta un poco todavía de calidad de sonido, ya que creemos que tenemos que mejorar algunas cositas, sobre todo de colocación de los miembros, para hablar un poquito mejor y que se escuche a todos en los mismos tonos. Y sabemos también que podemos mejorar un poquito más algún tema de selección de psicofonías, que se escuchen un poco mejor para todos vosotros. Pero queremos seguir avanzando también en otros puntos que creemos que son importantes. Como ya sabéis, en los podcasts, en el X01, en el X02 y en el X03, que son los tres podcasts de la temporada, el X03 lo tendréis ya disponible, al estar este vídeo disponible en el canal, de Diferente Versión. Como comentaba, hemos hablado de los problemas que han surgido durante este tiempo. Copyright, organización, etc. Problemas que aburren y que no tengo ni ganas de contaros. Porque creo que os van a aburrir, si a mí ya me aburren, creo que a vosotros os van a aburrir el doble, queridos amigos. Bueno, como ya sabéis, nosotros tenemos un canal de YouTube, que es www.youtube.com.com.diferenteversiónHD. Este canal, yo siempre he pensado que ha estado muy bien, que estaba bien, que tenía contenidos, y sobre todo que tenía psicofonías muy buenas y psicofonías buenas, pero que no se llegaban a escuchar bien. Porque estamos hablando de YouTube, se comprimen los vídeos, se comprime la calidad de audio, la gente hay veces que no dispone de auriculares, pasan muchas cosas que creo que pueden hacer y que no se lleguen a escuchar bien las psicofonías. Pero esto lo damos por aprobado, o sea, lo damos por entendido. Es lo que hay, y seguiremos luchando por traer siempre mejores psicofonías, y por supuesto, con mejor calidad de audio, si es posible. Y masterizarlas y amplificarlas, todo lo que sea posible, para que vosotros lo podáis escuchar bien. Pero no vengo en este momento aquí para detallar las mejoras de estos temas, sino lo siguiente. Como vais a ver que va a aparecer en la pantalla, fijaros atentamente. Diferente versión HD. Esta va a ser nuestra nueva remodelación. Este canal, diferente versión HD, se va a quedar con todo el contenido que ya hay, ¿vale? O sea, hay podcasts antiguos, vídeos antiguos, ¿vale? Psicofonías. Pero a partir de hoy, a partir del día 24 de marzo del 2016, en este canal solo se subirán a partir de este momento psicofonías. Cuando encontremos psicofonías buenas y que queramos que sean de calidad. Las subiremos directamente aquí. Psicofonías sueltas, las cuales vais a poder escuchar cuando queráis. Sin la necesidad de escuchar podcasts enteros para escuchar solo la psicofonía. Queremos que podáis escuchar los contenidos que queráis y en el momento que queráis. O sea, es que es importantísimo para nosotros, ¿vale? De verdad, nos apasiona el tema porque es que nos apasiona la parapsicología. Creemos en la parapsicología y trabajamos día tras día para mostrar a la gente, a la gente que quizás no se crea nada de esto, que lo que contamos es real. Y para ello necesitamos organizar nuestros contenidos. De acuerdo, este canal en el que estáis viendo este vídeo, diferente versión HD, a partir de este momento, queridos amigos, ya no vais a disponer de contenidos, de podcast, ni de investigaciones, ni nada. No os asustéis, no os alarméis. Ahora os explicaré a dónde va todo esto, amigos. En este caso, recordadlo, por favor. Diferente versión HD, psicofonías. En este canal vais a disfrutar de unas psicofonías que capturemos, de las psicofonías que capturemos, disculpad, en nuestros viajes. Vamos al siguiente paso. Hemos entendido el tema de que este canal se queda solo con psicofonías, ¿no? De acuerdo. Si tenéis alguna duda, por favor, caja de comentarios, Twitter, Facebook, lo que queráis. Estamos a vuestra entera disposición. Pasamos con el siguiente punto, queridos amigos. Entonces la pregunta os estaréis haciendo. Oye, Sergio. Vale, de acuerdo. Las psicofonías nos encantan. Pero quizás somos más seguidores del tema de las investigaciones. Queremos escuchar vuestros podcasts. Queremos escuchar... Queremos ver vuestros vídeos de investigaciones en lugares. ¿Por qué no vamos a poder seguir viendo esto si hasta el momento ha funcionado? No te preocupes, amigo o amiga. Vais a poder seguir disfrutando de todo este contenido. Pero en un nuevo canal. Hemos separado las psicofonías sueltas de nuestros podcasts. Los cuales, como siempre, incluirán psicofonías, grabaciones de PSV7 y demás. Y también en ese canal, en el nuevo, que ahí los voy a presentar. Atentos a la pantalla, ahí vamos. Investigación con... Investiga con DV, perdón. El nombre no está del todo claro todavía. El canal ya está creado. No sabremos si se llamará Investiga con DV o simplemente diferente versión HD 2. No lo sabemos todavía. Creo que eso es una estupidez. Lo importante es el contenido. Y que esté disponible para vosotros. Para mí eso es lo más importante. Como bien podéis leer en la pantalla. ¿De qué va a incluir Investiga con DV? Lo siguiente. Podcast, vídeos de investigación y mucho más. Los podcasts, la temporada 1 de diferente versión. ¿Vale? La hemos quitado del canal de diferente versión HD. ¿Vale? Y la hemos subido a Investiga con DV. Ahora, en la caja de comentarios os voy a dejar el enlace del canal. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y por supuesto, en el canal de YouTube, cuando veáis canales relacionados, que está ya a la derechita, vais a ver que está el canal Investiga con DV. ¿Vale? Y si alguno de vosotros no consigue entrar a este canal, no tiene nada más que preguntar una caja de comentarios. Y os explicaré de mil maneras, si es necesario, para que lo podáis localizar y os podáis suscribir o hagáis lo que queráis. ¿Vale? Entonces, a lo que íbamos. En este canal, vamos a poder escuchar los podcasts y vamos a continuar nuestra temporada de podcasts. ¿Vale? Disponéis del capítulo 1, 2 y 3. ¿Vale? Y como todos sabéis, toda la semana subimos un capítulo nuevo de podcast. Podéis encontrar, muy interesante, vídeos de investigación. Que son vídeos, ¿vale? Que os explico un poquito cómo funcionan. Chicos, vamos a subir vídeos grabados en los lugares, capturando psicofonías, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, ahí podréis encontrar estos podcasts y estos vídeos. Pero también otra cosita más. Por último. Vamos a subir a InvestigaConDV unos vídeos que durarán entre 7 y 10 minutos. En los cuales haremos investigaciones de cosas misteriosas. ¿Vale? Cada semana o cada día que vayamos grabándolo, marchará viniendo un invitado nuevo. José Luis, Miguel, José Si Es Necesario. E incluso amigos de la red, que seguramente que se querrán sumar de otros canales. Ojalá lo podamos hacer pronto. A estas investigaciones conjuntas. Eso es todo, queridos amigos. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí tenemos. Diferente versión HD, que es este canal. Se quedará exclusivamente para psicofonías. InvestigaConDV. Podcast. Vídeos de investigación. Y mucho más. Recordar. Si tenéis cualquier duda, por favor. Cualquier duda. Estamos aquí para vosotros. Para que podáis preguntar. Decirnos lo que queráis. Ahí estaremos. Os contestaremos siempre. Muchas gracias por todo. Y como siempre es un auténtico placer estar con vosotros. Sobre todo, gracias por vuestra fidelidad. Gracias por suscribiros. Y sobre todo, gracias por valorar estos vídeos. Hasta pronto, queridos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.